Que hay esto sincronime primeras impresiones y bueno esta vez se iré Tsukai no Blade Dance porque como dijimos van a seguir saliendo pequeños fragmentitos de otras cosas ahora si de que nos va la trama del primer capítulo pues al principio nos presentan dos chicas peleando una con una super armadura y otra con una espada y ganan a la de la espada después empezamos con el opening que es bastante mediano no se me pegó para nada y finalmente empezamos con fanservice y claro nos presentan una chica en un lago bañándose y un chico que la observa por error pero dice no te preocupes a las niñas no me interesa niña dice no soy una niña pero tú tienes pechos pequeños debe ser una niña a lo cual todo termina en una super pelea que termina desmayando el pobre chico y ahí averiguamos que después de esto la chica está purificándose para hacer un contrato con un espíritu con un gran espíritu que vive por ahí un espíritu que vive en una espada lo cual también termina en una batalla donde ella claramente es mucho más débil y una estúpida 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 referencia de quiero un espíritu que no nadie pueda vencer pero en el proceso turo deberías vencer así que el chiste es que el chico hizo el contrato porque esta chica no más no se irruya para nada en esa batalla y el chico terminó molestando a la chica diciéndole a ella hey ahora tú serás mi espíritu contratado lo cual no tiene sentido dado que no es un espíritu pero supongo que en este mundo tiene sentido punto y aparte llega el chico a la academia donde están todas estas chicas mágicas elementistas y bueno al parecer nos presentan un mundo donde solo las mujeres pueden tener estos grandes poderes con elementos pero hay pequeñas excepciones como nuestro protagonista que puede controlar elementos también o espíritus todavía no se ha mostrado gran parte de su poder ya en la academia llega con la directora de esta academia lo cual me dice que ah esto es todo lo mal que sacó en este primer episodio porque llegó una carta que sigue sellada entonces no sé cómo supo que tenía que llegar ahí ni cómo supo que realmente lo quería para que estuviera ahí dos meses pero bueno no hagamos caso a esa carta que sigue sellada ya nos presentan a este director y bueno que el chico va a empezar a estudiar ahí y nos presentan a su clase que es la clase más revoltosa Raven Class la clase más revoltosa de toda la escuela y el dice oh si me la voy a encontrar y dicho y hecho ahí se encuentra Claire y el chico si nos ha dicho esa pregunta se llama Kamito Kasehaya entonces otra vez más fanservice porque va a haber más chicas no solo una de hecho me extraña que esta cosa venga de una novela ligera y no venga de un Sin Day y bueno nos presentan un pequeño flashback de cuando estaba hablando con la directora y que lo quiera ir para participar al parecer en un concurso que se llama Play Dancers para adoptar a una chica Ren Ashdoll que al parecer tiene un pasado oscuro con él por la reacción que tiene así que bueno ya sabemos un poco del panorama para que lo quieren va a haber mucho fanservice y bueno un oscuro oscuro pasado porque seguro el chico tiene traumas por ser un elementista hombre porque el antiguo elementista hombre fue un rey demonio o por lo menos se convirtió en el rey demonio lo cual todo el mundo obviamente odia así que después de esto ya con eso concluye nos presentan un poco de lo que pasará en el siguiente capítulo me gustó estar debajo del promedio todavía no veo gran cosa pero tampoco han pasado grandes poderes ahí se podría salvar como dije me extraño que esto no venga de un Sin Day y venga de una novela ligera bien podrías decir ah si si hay varias rutas donde se queda con esta o con tal chica la puerta es una zundere medio loli no totalmente loli más zundere que loli la música no me gustó realmente es de esos episodios espero que mejore porque si no este si es el tercer capítulo adiós ¿ustedes que les pareció este blaze dance? no sé ustedes comenten allá abajo vaya ojo pongan su like en este video digan que que más quieren ver recuerden está el preview del otro video donde hablamos de muchas más series de hecho son como un total de 7, 8 series que no quedan en estos fragmentitos entre el cual está ahora 0 que me pidieron el otro de mecas que me pidieron está allá por si acaso se preguntan yo te dije que vieras este yo te dije que vieras aquel revisen allá la lista de allá así que matan nos vemos en el siguiente video gracias por verlos y si quieren episodio por episodio de Akamega Kill o de Tokyo Ghoul pues ponganlo también allá abajo y si quieren